Con estrépitos de músicas vengo. Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis marchas no suenan solo para los victoriosos, sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen, es glorioso ganar una batalla, pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan, hurra por los muertos, dejadme soplar en las trompas recio y alegre por ellos. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar y por los que perecieron ahogados. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia.